Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal Telefarándula. La impactante reacción. Ricardo Montaner recibe el rechazo de su vida en pleno cumpleaños. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La familia Montaner se ha convertido en una de las familias más comentadas e importantes entre las celebridades, razón por la que cada uno de sus pasos están siendo supervisados por millones de fans que quieren conocer hasta el último detalle. De hecho, un detalle que hasta hace poco no había sido comentado fue el rechazo que vivió Ricardo Montaner en su cumpleaños 65. Pero por mucha fama que tenga una persona, hay cosas que no se pueden obtener sólo debido al éxito artístico. Así quedó demostrado con Ricardo Montaner. El 8 de septiembre del 2022, Ricardo Montaner cumplió 65 años y como se encontraba en Argentina grabando la voz, su esposa le organizó una fiesta en este país y de acuerdo a la fuente citada, el intérprete quería contratar al chef argentino Ariel Rodríguez Palacios, pero la petición fue rechazada. El motivo habría sido porque el prestigioso chef no se dedica a realizar eventos privados, como se suponía que sería la fiesta de los 65 años de Ricardo Montaner. Ariel Rodríguez Palacios tiene un programa de televisión en el canal argentino Telefe llamado Ariel en su salsa, el mismo medio que transmite la voz donde participa Ricardo Montaner. A pesar de no haber contado con el servicio del chef Ariel Rodríguez Palacios, como lo había querido Ricardo Montaner, celebró al ritmo del flamenco por sus 65 años, por todo lo alto, junto a su esposa Marlene y sus hijos, excepto Evaluna y Camilo, quienes no se encontraban en el país para ese momento. Gracias amada mía por esta hermosa celebración. Feliz cumpleaños para mí, escribió Ricardo Montaner, a pesar de no haber contado con los servicios del prestigioso chef argentino. Déjanos tu comentario acerca de esta noticia. ¿Quieres más contenido? Dale al like y suscríbete. Active la campanita para mantenerte al tanto con todas las noticias de la farándula.